Bueno bueno gente, ¿cómo están? Hoy les traigo noticias y aclaraciones sobre los fuertes rumores que se vienen rumoreando últimamente. Así que si no viste el video anterior donde hablo sobre los dos supuestos nuevos juegos que se vienen de Crash Bandicoot, te lo voy a dejar al final de este para que lo veas. De momento quiero informarles algo importante. Al parecer The Gaming Revolution, un usuario similar a Beta M pero que tiene información anticipada sobre futuros juegos, le preguntó a uno de Activision de qué se trata Crash Bandicoot 4, debido a las dudas de la comunidad, ya que todos imaginamos que sería un remaster de la venganza de Cortex, lo cual no contentó a muchos que digamos. Bueno, la respuesta que le dieron fue la siguiente. Es 100% Crash 4 y no otra cosa. ¡Oh! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La verdad no sé qué pensar, pero la misma comunidad le reprochó y todo se dio a entender de que fue un malentendido de este usuario, ya que Activision o quien sea que le esté dando la información, jamás hablaron del Crash Bandicoot 4 que conocemos, sino que podría tratarse de algo totalmente nuevo. Es más probable que nos estén dando solo el nombre en código del siguiente juego. Así que chicos, puede que tengamos un juego totalmente nuevo después de todo y lo más emocionante es que el desarrollo está casi terminado. Pero pero como siempre, tomemos esto como una media gota de hype, hasta que no se confirme, nada es oficial. Así que chicos, luego de esta pequeña actualización, les quiero contar por qué considero Crash Bandicoot 4, la venganza de Cortex, o mejor traducido como la ira de Cortex, como un juego que no merece ser remasterizado. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Obviamente solo es una opinión personal, cada uno puede tener la suya, así que estaría bastante genial que dejen la suya en los comentarios. Arranquemos con la historia. A ver, sé que Crash nunca tuvo una trama tan compleja que digamos, pero esta para mí rompe con la trilogía original de una forma demasiado... No mames, que asco. Primero que nada comienza sin explicar qué pasó con Entropy, cómo Cortex y Uka Uka volvieron luego del colapso de la máquina del tiempo en Crash Bandicoot Warp, al igual que tampoco se sabe cómo aparecieron nuevamente los cristales. Porque como saben, estos aparecieron por primera vez en Crash Bandicoot 2, y fueron totalmente usados. Luego en el 3 se creó una máquina del tiempo para volver a reunirlos, ya que estos no existían en el presente. Pero bueno, se intenta perdonar. Después podemos ver a los personajes de una forma más cotidiana por así decirlo, lo cual no sé, pero no me termina convencer del todo. A ver, a ver gente, yo no soy ningún hater de este juego. En su día lo disfruté bastante en cuanto a gameplay, pero no me gustó que se torne en un tono bastante infantilizado. Me hace acordar al equipo Rocket que fracasan, pero siempre vuelve. Por eso amo Crash Twin Sanity. Su historia dio un gran giro a la franquicia. En fin, si tengo que recalcar algo positivo, fue la presión de Crash Bandicoot. Si no fuera por él, quizás el juego hubiera sido más genérico de lo que fue. La verdad, las cosas como son. Ahora pasemos a otro tema que en definitiva lo hizo ser una copia descarada de Crash Bandicoot 3. Acá no me voy a quejar del gameplay, el cual me preció excelente. Acá me quejaré de algo que seguramente muchos estarán de acuerdo. En su día mi reacción fue como... ¿Qué carajos? El mismo Warp Room, encima con el mismo tema de la pantalla de título, el cual es el mismo de Crash Bandicoot 3 de forma remixada. O sea, o sea, una copia descarada. ¡Matadlo! Pero bueno, tengo que reconocer que gráficamente está dentro de todo ok. Hay niveles originales y son bastante bien logrados. Pero lo que no pude perdonar tanto fue la jugabilidad. La cual está bien, pero pasar de la trilogía de PlayStation 1 a un juego de PlayStation 2 fue dar un gran paso atrás. En cuanto a la duración del juego, más de lo mismo. Está bien, pero ya era otra generación. La innovación no se notaba. Terminabas el juego y sentías un gran vacío. Tal cual ella te dejó. ¡Ya basta! Ahora imagínense llevar todo eso a un remaster para PlayStation 4. Quizás solucionen algunos problemas, pero terminaría siendo un juego que duraría menos que un pedo. Y encima, sería dar un gran paso atrás para la franquicia. ¡Una decepción! Con esto no me refiero solo para nosotros, sino también para todo el público que recién está empezando a conocer al marsupial. Muchos dicen que podrían hacer un remake y agregar algunas cosas más. Como un postgame más extenso. Pero sería muy arriesgado y creo que no terminaría funcionando del todo. Aparte, todos estamos aclamando por algo totalmente nuevo. Y si fuera un remake, creo que nadie esperaría justamente este juego. Aclaro nuevamente. No soy un hater de la venganza de Cortex. Simplemente me baso en la experiencia que tuve en el pasado. Para mí fue una decepción en mi nueva PlayStation 2. Imagínense el sabor de boca que nos dejarían hoy en día con todos los avances que tuvimos. Con esto no quiero convencerlos a pensar de la misma forma. Pero al menos espero que entiendan mi opinión. Crash Bandicoot 4 vendió bastante bien y lo acepto. Pero hay que saber que esto fue debido al éxito de su propio nombre. No es por echarle porras a Naury Dog. Pero hay que reconocer que ellos cuidaron hasta el más mínimo detalle. A pesar de haber estado en las situaciones más extremas de trabajo. Que seguro más de uno ya debe conocer. Lo que hizo la venganza de Cortex solo fue sobreescribir un trabajo bien hecho. Y venderlo como algo nuevo. Que lo fue. Fue algo nuevo. Pero las ganas para después. Así que bueno chicos. Esa es mi opinión. Y mi problema en concreto con este juego. Ahora me gustaría saber su opinión al respecto. Y de paso quiero saber cuál fue su reacción al probarlo por primera vez. Eso sí, estaría bastante interesante de leer. Mientras tanto yo me voy despidiendo. Se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima como siempre. Chao. Que se armen los pinches chingadosos. Press start. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!